Muy buenos días chicos, en este video tutorial les voy a enseñar cómo saber cuál es mi SWIFT de BINC del Banco Sabadell paso a paso. El BINC o también conocido como SWIFT es el código de identificación bancario, que es el mismo para todos los clientes del Banco Sabadell. ¿Cuál es? Es este de aquí. Si te preguntas, ¿este código me sirve para todas mis cuentas o para todas mis transferencias? Sí, ese te sirve para todo, porque el banco Sabadell solo tiene un código de identificación bancario. Todos los bancos solo contienen uno o más códigos bancarios que sirven para todas las cuentas y para todas las transferencias. Y este ha sido el video de hoy chicos, es muy corto. Espero que lo hayan entendido, que les haya gustado. Y que haya podido solucionar con su pregunta. Nos vemos en el próximo video. Denle like, suscríbanse, comenten aquí abajo cualquier duda, cualquier problema que será atendida. Hasta la próxima.